Saludos amigos, bienvenidos a mi canal, yo es Salosei, suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal, hoy vamos a aprender a doblar el tiempo con la campana de mano, pero vamos a usar el diagrama de figura y su valor, que es el diagrama de figura y su valor, este es un ejemplo, en un compás de cuatro negras pueden tocar toda esta figura, pueden tocar una redonda, pueden tocar dos blancas, pueden tocar ocho corcheas, pueden tocar también 16 semicorcheas, como también 32 fusas y también como 64 semifusas, aquí tenemos la rítmica de la campana de mano, que es la clave de dos trenes, y vamos a usar, si no repetición, vamos a usar semicorcheas y vamos a usar corcheas, con mi vocabulario de la campana de la percusión, vamos a leerlo y después lo vamos a tocar con la campana, sería así, 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 ahora le vamos a dar con la campana, le vamos a poner el sonido de mi vocabulario, 2, 4, 2 y 4 1, 2, 3 y 4 2, 3 y 6 1, 2, 3 y 6 1, 2, 3 y 7 2, 4 y 5 1, 2, 3 y 7 2, 3 y 2, 3 y 2 y 6 Ok, lo importante de esto es saber la clave y tener en cuenta la clave que estás dejando, verdad, o sea que puedes venir así te volvió a caer tu clave, 2, 3 vamos a volver otra vez Hey, es contigo, suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal, saludo, say ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!